Bienvenido de vuelta Que hoy puedo hurgar en la nevera y cocinar Así que lo malo es que pierdo la noche Y espérate, antes de hacer eso tengo una cosa que hacer Tengo una cosa que hacer antes que eso Que es ir al distrito comercial Pero tengo que ir a la nevera esta noche probablemente Sería una buena idea Pero recordáis la tienda esta Donde no voy a entrar nunca por los días Porque quien coño quiere comprar medicinas Y cosas que recuperen HP además de nadie Esta Tía nos decía que Si no tenemos nada para ella Que no tenemos nada que le interese que nos vayamos Y hablaba de gemas Pero es mentira Oh, has vuelto otra vez No te he dicho que no ya Este no es un sitio para alguien como ti Vuelvete a casa corriendo Por supuesto, si estuvieras dispuesto A darme gemas Eso sería una historia distinta Ey, espera un momento Pero en realidad lo que quiere No son gemas ¿Qué es eso? Parece que tienes algo bastante impresionante contigo Ah, no Sí que tengo gemas Porque he ido a la fortaleza ya Pensaba que aún no había ido Mira que me tiré dos horas Esas bellas gemas Piedras brillantes, por supuesto ¿Por qué no las cambias conmigo? Puedes conseguir objetos con Objetos que consigues en las fortalezas Básicamente En las fortalezas Algunos enemigos te sueltan Gemas Se supone que son Cuarzo azul Tonterías Y aquí creo que habrá spoilers de objetos que me pueden soltar Ahorra fortalezas más adelantadas Pero que más da Y puedes conseguir armas O sea que intentaré conseguir mis armas O con gemas Por farmear en las partidas O de otras formas que ya veremos cómo son Sin querer gastarme mucho dinero Porque gastarme mucho dinero en armas Es demasiado caro Y no tengo ese dinero Pero ahora mismo no puedo llegar a intercambiar nada O sea que esto no me vale para nada Me da armas Para... A cambio de... A cambio de gemas Pero no tengo suficientes Porque me hacen falta cinco Y tengo una No farmeé nada la última vez Así que nada Pero puedo hablar Porque ya me deja pasar aquí Ah Es porque no Escuchas mis Pesares Tengo Uno pequeño Llamado Akihiko Sí, no podía tener otro nombre Pero últimamente parece que no importa Qué comida Le ofrezca Se niega a comerla Es porque tengo un trabajo nocturno Podría ser Que se ha dado cuenta De que no soy su auténtica madre Ah Estoy preocupada Tan preocupada últimamente Que no puedo dormir por la noche El pez en el tanque Más que el pez Es una anguila eléctrica Pero Empieza A moverse Empieza a nadar De forma Muy Viva Ah Akihiko ¿Qué pasa? Su pequeño se refería al pez Parece que quiere comerse Esa mariquita que tienes Por favor ¿Por qué? No dejas que mi pequeño Se coma Ese bicho Te lo cambiaré por Estos son restos de pan Son Sí Restos de pan Son migas de pan Te lo daré O sea Te lo cambiaré por las migas de pan Que le doy A este ritmo Se Por favor Mi pequeño Es el único apoyo emocional Que tengo Te lo pido por favor Darle el bicho Sí venga ¿Por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? Gracias Eres tan amable No me importaría Que intentaras ligar conmigo Ahora mismo Es solamente una pequeña broma No te lo tomes todo tan en serio Ahora Aquí está tu cena Kijiko La Vieja le pone el bicho En el tanque Algo Ha salido De la boca del pez ¿Para qué queremos esto? Os vais a cagar Ah Dios mío Es un cebo A Kijiko Por eso ¿Dónde te has comido algo como esto? Mi Así que mi chico O sea Tenía Un cebo Atrapado en la En su garganta Por eso parecía tan deprimido Gracias a Dios Estoy seguro que está mejor ahora Muchas gracias Has obtenido El anzuelo Estoy seguro de que Estoy tan contenta De que estés mejor ahora Kijiko Toma Ten unas migas De pan Estoy seguro Asegúrate De masticarlas Veinte veces antes de tragar El pez en el tanque Completamente ignora Las migas de pan Eh Bueno Ahora que está mejor Se está Se está creciendo Y está haciendo Demandas extravagantes Conocí a un hombre así también ¿Quieres Algunas de las migas Que le he dado? Te puedo dar Algunas de las migas Que le he dado si quieres Has obtenido Migas de pan Te daré más migas de pan Si traes más Mariquitas Para mi pequeño Si quieres intercambiar El bicho este Por las migas de pan Puedes hacerlo aquí Por las noches Hablando con esta Bien Esto es el anzuelo El anzuelo que me pedía El viejo En el En el río Al lado del río Esto La primera vez Que jugué No lo hice O sea Cero No conseguí el anzuelo En todo el juego Nunca Jamás Hay una parte del juego Que me perdí Básicamente Podemos quedar también Con Kou Pero creo que Kou Puede subir De nivel Directamente El próximo día También Y esto lo haré mañana Lo de ir A terminar Lo del anzuelo Pero esto De repente La segunda vez Que jugué al juego Lo hice Y dije ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué cojones está pasando? Digo ¿Esto era así? ¿Me tomas el pelo? Y esto se podía hacer Un poco antes De cuando lo he hecho Lo del anzuelo Se puede hacer La primera semana Básicamente Tienes que comprar Un refresco Dárselo al chiquillo El chiquillo te da un bicho Le das el chiquillo A la mujer por la noche Te da el anzuelo Y vas con el anzuelo Al Al abuelo este Que está en el río Vaya Le pregunto a la televisión Lo dijo Ah sí Pero antes de nada He completado lo del anzuelo Eso es bueno Mañana veremos Mañana veremos Los resultados Del anzuelo Pero Hay que goles Mira en la nevera Vas a ver toda la nevera Hay una variedad De comidas Dentro ¿Podrías hacer La comida para mañana? Pasar la noche Preparando la comida Para mañana Por comida Se refiere al almuerzo Sí Vamos a verlo Que es la primera vez Decisiones Sorprendentemente Tiene suficientes ingredientes Para hacer Cerdo No estoy muy seguro Del tipo de cerdo Que me están diciendo Que es Pero bueno Ginger pork Sería cerdo Técnicamente La traducción literal Sería pelirrojo Pero no Es Creo que es una especie De cerdo especial No me acuerdo Que tipo de cerdo es Pero vamos Cerdo Es alguna ¿De qué forma Vamos a preparar La carne de cerdo? Meterla En aceite ¿Qué cojones? La traducción De las cosas De cocina Que hay que hacer Que son estas No las sé Blanchit No tengo ni puta idea Que coño es Y esto es Como Creo que es partirlo Que es como Con rajarlo con un cuchillo O hacerle una Esta por la mitad Jengibre Cerdo Hace jengibre Meterlo en aceite Como hacerle un corte Con el cuchillo O blanchit No tengo ni idea ¿Qué es? ¿Qué es? Y esto afectará El resultado De la comida De mañana Es cortarlo Por la mitad Creo que sí Es algo Es como hacerle una Como abrirlo En loncha Esto no tengo Ni puñetera idea Que se me escapa La definición Hacer una incisión Si Estarán muertos Coño Es carne de cerdo No hemos comprado Un cerdo Hemos comprado Carne de cerdo No hemos comprado Un cerdo No estamos sacrificando Aquí al cochino Vale que estemos En el pueblo Pero tampoco Hasta ese nivel llega De tener al cerdo Aquí A cortar la cabeza O algo Estropul Nada Decir cosas al azar Y a lo mejor Sale algo A lo mejor Podemos crear Un plato Comestible O a lo mejor No Vamos a hacerle Un corte Que es lo que puede pasar Has cortado La carne Y la has Y la has Puesto La salsa Marinada Ha salido Perfecto Parece delicioso Vale Has conseguido Cerdo Al jengibre Aromático Hay dos opciones Buenas Y una mala Tenemos una carta ¿Me acabo? ¿Será posible? Tenemos Que descaro Tenemos pegado La carta Del La carta Del arcana Del protagonista En la nevera Wow Es la primera vez Que me doy cuenta Pero Hay dos opciones Que el plato Sale mal Perdona Hay una opción Que el plato Sale mal Y dos Que sale bien Pero salen De formas distintas Lo cual No se si afecta A nada Pero has conseguido Cerdo aromático Lo cual es bueno Y nunca me había dado cuenta Que teníamos La carta del full Ahí en la nevera Súper orgullosos De ella Que la hemos colgado Escuchas A los estudiantes Hablando Escuchas rumores Siempre es bueno ¿Qué hora? Debería ir terminando ya Ah ¿Lo has oído? Encontrar a Yukiko Senpai ¿En serio? ¿Significa que no era parte Del caso? ¿Cómo podría saberlo? Simplemente he oído gente Hablarse de ello Pero Yukiko Senpai Puede que Fuera el siguiente objetivo Después de Saki Senpai ¿Verdad? El culpable Definitivamente Está yendo a por la gente Basándose en el aspecto ¿Qué? Pero esas dos son totalmente Esas dos son totalmente Distintas Además He oído que Saki Senpai Iba por ahí Ah Fantástico Adiós Por cierto ¿Sabes qué? Va a empezar a llover esta noche Ah ¿En serio? No lo sabía ¿Afectará recuperar HP o SP? La comida Que creas Durante la noche No sirve para eso Ahora vamos a ver Para qué sirve Miss Nakayama Que por algún motivo Lo de pintar Con el pintalabios Donde termina el labio Decide Que es un consejo Que no le importa Y se pinta como los payasos He oído que hay Un misterioso animal Por el distrito Bien Por el Deambulando Por la zona del distrito comercial Por el distrito comercial Se supone Y esto es algo Que nos dijeron Ya la semana pasada Un poco Los deportistas Se supone Que sabe como Buscar El cambio De las Cómo coger el cambio De las máquinas De refrescos Cómo de increíble es eso Incluso los animales Pueden aprender El valor del dinero Supongo Que tendré que Guardar La billetera Guardarme la cartera De forma más segura A partir de ahora Los estudiantes A vuestra edad Puede que no lo entendáis Pero el dinero Es muy importante Ya lo creo Que lo entiendo No puedes hacer nada Sin él Y ahora Y sabéis La inteligencia No garantiza La La riqueza De todas formas Supongo que Debería hacer Por lo que me están pagando Y daros una lección Está bien Lo dejamos Hablando de las propiedades De los números Enteros ¿Esta es la primera clase Que tengo con ella? ¿O es la segunda? No me acuerdo De ti muy bien Está bien Misatonaka Dime ¿Cuál de estos No existe? ¿Eh? ¿Cuál era? ¿Lo sabes Anime-kun? No creo que haya oído Hablar de ninguno de ellos Números Amigables Números hermanos Números Casados Números Sociales Son números casados Me parece Los números No sé si la traducción Es realmente buena La que he dicho Pero vamos Son tipo de Forma de llamada Ciertos tipos de números Algo así Como los números primos Me parece que son Los números casados Eso no existe Del matrimonio Eso es realmente cierto La próxima vez Misatonaka Por favor Dime honestamente Que no sabes la respuesta En lugar de Ya digo Preguntarle a la gente Al vecino de al lado Los números amigables Los números Hermanados Los números sociables Todos son Tipos De números Sin embargo Los números Matrimoniados Los números casados No existen Aunque Amigable Sociable Y eso existen Qué profundo ¿Verdad? De todas formas Continuemos Esto es El primo O merceno Ni ponerte la idea Es realmente Supongo que sabía Que te estaba preguntando A ti Bueno De todas formas Gracias Anime-kun Chie te aprecia Sientes que estás Vuelto un poco más cercano Con Chie Lo cual Ha hecho Y mi expresión Ha aumentado Es súper profundo El matrimonio Es una mentira Porque los números Nunca mienten Y la mano Que se me olvida Que tengo Mi expresión ha aumentado Y lo cual Va a ser inútil Esto Porque Con Chie Voy a subir De nivel seguro Y lo de las comidas Y con Yosuke También voy a subir De nivel seguro Sirve para esto Has traído Tu almuerzo ahora ¿Quieres comerte El almuerzo Con alguien? Puedes invitar A alguien Al almuerzo Si lo haces El día anterior Y te sale bien Porque A veces sale mal Y creas un desastre Puedes comértelo Con Yosuke Con Chie O con otros Con Kou Pero creo que Kou También va a subir de nivel Maravilloso Puedo cogérmelo solo Con Ah O con Yumi Pero está en nivel 1 Sobre que el nivel 2 Sube también Creo que todo el mundo Del instituto Los enlaces sociales De instituto Que tengas aquí Y puedes invitarlos a comer Y esto aumenta la relación Creo Que si creas una comida Que no les gusta Creo que puede bajar O puede joder la relación O algo así O simplemente no subir Pero esto sirve Para subir la relación De otras formas No subir nivel Pero aumentar El paso previo A subir nivel O sea que hay muchas formas De subir los pasos previos El problema Estoy casi 100% seguro De que todos los enlaces sociales Que tengo ahora mismo Están ya para subir Al siguiente nivel O sea que esto es Inútil totalmente Hacer la comida anoche Fue una pérdida de tiempo Podríamos haber estudiado O podríamos haber dormido Por cierto La mecánica del cansancio Del 3 No es una cosa en este juego Se me olvidó mencionarlo Pero ya es evidente Podemos Con el de los deportes Con Yumi Con Chie O con Yosuke Deportes Teatro Chie o Yosuke A quien invitamos A comer Vosotros hemos creado Cerdo aromático Cerdo al jengibre aromático A ver Un consejo Carne La respuesta siempre va a ser Buena Chie Siempre Si es algo de carne Va a ser Chie una buena opción Súper Tejado de Yasogami ¿Has comido el almuerzo con Chie? ¿Has comido el cerdo Al jengibre aromático? ¿Por qué coño no me salía el jengibre? Ginger es jengibre Definitivamente Se me fue la palabra Es delicioso Nunca había probado algo Que supiera tan bien Quiero más Pero No quiero terminármelo todo Qué dilema ¿Has hecho esto para mí? Gracias Es el favorito de Chie Todo lo que sea carne No a lo mejor Tiene Gustos muy exquisitos Es de fácil De fácil Tenerla contenta Con la comida Si es carne Está bien Es el favorito de Chie Siguiente gestoración Se va a volver más Más Fuerte pronto Y esto creo que ya lo sabíamos Pero Más confirmación Ha sido una pérdida de tiempo Pero es la primera vez Que hacemos lo de la comida Así que bueno es verlo Tal vez Lo bueno es que lo de la comida Te jode la noche Pero no te jode el día Aún así podemos aumentar Enlaces sociales Durante el día de hoy Si no No merecería la pena Hacer la comida Nunca Digo para eso Quedo con la gente Y que le den por culo Y que le den por culo A la comida Primero Tenemos que Seguir hurgando En la vida personal De la chica del tejado Podemos quedar en el club deportivo Podemos quedar en el club de teatro Podemos seguir hurgando En la vida personal De la chiquilla esa Y cagar En distintos váteres En distintos pisos Cada vez Has utilizado el tiempo Para reflexionar Recuerdas que no has terminado Un libro todavía Mentira Los que he empezado a leer Los he terminado ya Tal vez puedas leer Mientras Puedas leer un poco Mientras vas a casa Has encontrado una pieza Inusual de papel Has obtenido papel Maldito A veces En el váter Te encuentras cosas raras Para poder usar En las mazmorras Solo porque sí Sí está Lo cual es bueno Porque va a subir de nivel También No era esta Una de tus compañeras Que estaba interesado Uno Voy a preguntarle otra vez Porque está en el tejado A ver si dice algo distinto Pero creo que te voy a preguntarle Distintas cosas Y tengo que hablar con el abuelo Y tengo que Muchas cosas Oye Muchas decisiones Ah Me gusta aquí Puedes ver el cielo abierto Se siente bien ¿Verdad? No parece que puedas preguntarle más Deberías volver otra vez Tengo que preguntarle cosas distintas Preguntarle lo mismo No me ha valido para nada Vale Antes de nada ¿Por qué voy andando Como las personas? Tengo el poder del teletransporte Vámonos A El río Y vamos A Completar lo del abuelo Que decía que si tuviera Un Un anzuelo Tal vez podría arreglar Una caña que tenía O algo así Para pescar Creo que decía ¿Tienes un cebo? Oh Lo tienes Un anzuelo Quiero decir Estaría agradecido Si me lo das Voy a dárselo Es Ha ¿Estás dispuesto a darle algo así A un extraño Completo como yo? Estoy Muy Me siento muy Agradecido Tengo que darte la gracia De alguna forma Ya sé ¿Pescas? Me gustaría darte Déjame darte este Este anzuelo Que has encontrado Y yo Aquí tienes Has obtenido Un Una caña de río No No tienes por qué Estar avergonzado Este viejo Ya tuvo Una buena oportunidad Así que lo dejo Estaba Planeando Comprarme un nuevo Una nueva caña De todas formas Esta es mi forma De mostrarte la gratitud Usala como quieras Hemos cambiado el anzuelo Por la caña completa Lo cual es bueno Y esto La primera vez que jugué al juego No llegué A verlo Nunca Me pasé el juego Sin pescar una puta vez Y pescar es la clave De todo Pescar es cojonudo Ahora Puedo venir aquí al río Y pescar Cuando quiera Ves sombras de peces Debajo de la superficie del agua Podría pescar O pasar por ahora Ahora No voy a pescar todavía ¿Por qué? Ahora mismo No es eficiente Para nada Me perdí Varias partes del juego Nunca me uní a un club social Nunca fui a pescar Porque nunca se me ocurrió Darle Los bichos A la tía esa O sea Es Es eso Pero pescar Avanza el día El problema Hay muchos objetos que usar Lo de pescar va a ser útil Más adelante Segundo Necesitas diligencia Creo que es para pescar Si tienes poca diligencia Puedes pescar menos veces Si tienes más diligencia Puedes pescar durante el mismo día Varias veces Y el pan Y el pan es útil Sí Porque para pescar Cierto tipo de peces Y algún tipo de pez Me van a pedir en alguna misión Si es que al final Se trata todo de eso Que algunos objetos Me van a pedir en las misiones Y tendré que tener La forma de conseguirlos Entonces hay misiones Que nunca hice Y cosas así Y ahora puedo pescar Pero no voy a pescar hoy Pescaremos el próximo día Ya veremos cuándo Cuando suba un poco La diligencia A ser posible Para pasar los días Un poco más eficientemente Y también Voy a seguirle dando Refrescos al chiquillo Hasta que se le cargan Todos los dientes de la boca También está marí para quedar Que la he visto por ahí De reojo Chiquillo Cazar bichos me da hambre ¿Sea posible? Quiero una croqueta de steak Menos mal que compré Una el otro día Pero me he gastado Toda mi paga Oh bueno Beberé agua Beber agua En lugar de comer Eso no es Tengo una croqueta Así que para ti Ah ¿Me me está dando otra? ¿En serio? Tengo que darte algo también Has recibido La Otra mariquita Siempre te da mariquitas Luego hay formas De conseguir más bichos Distintos Una cosa No Todavía no puedo hacer esto Aún no Aún no me lo han dejado Súper evidente Voy a ¿Qué dar? Hoy vamos a subir Enlaces sociales Entonces Voy a recuperar la croqueta Que he perdido Solo por si acaso Algún día El chiquillo me pide otra Espérate Esto no es lo que No Una croqueta Por Dios Que cuesta más cara También podríamos ir Ahí ya Pero ¿Qué me suben de nivel hoy? Es que cuesta 800 yenes Y es carillo Es Tres distintos tipos De tofu Caliente Ultra caliente Y ridículamente caliente Coraje No me hace falta Bien Enlaces sociales Tengo A Mari Chie Y los dos clubes Yosuke me parece que hoy no estaba Y creo que todos suben de nivel Mari a lo mejor no Voy a comprobarlo Ah Estás aquí Tengo algún sitio Al que quiero ir Parece que Mari quiere ir a algún sitio Sin embargo sientes que tu relación con Mari No va a subir de nivel Todavía Pasas la tarde con Mari No Porque estoy seguro De que Mari Por ahora es la única que necesita Tiene restricción de tiempo Oye chiquilla El zorro dijo Y entonces se fue para allá Vale El zorro no ha vuelto La chiquilla sigue ahí Sin volver a casa Ya Hay cosas especiales La mecánica de este juego es el clima Hay cosas especiales según el clima Puedo comprar las super croquetas Los días de lluvia Hay más cosas que pasan los días de lluvia Así que no voy a leer eso Hasta que Haga falta Pero ya iré diciendo las cosas según pasen Pregunta Chie Marino Kou O Frente La frente despeja Con quien queremos enlace social Va a subir con cualquiera de los tres Así que debería ir Volver al instituto Ya que estoy Trabajos puedes coger alguno más Todavía no No he subido ninguna estadística de nivel Hasta que no la suba de nivel No puedo Voy a ver si de verdad está Yosuke o no No Yosuke no está Chie Pues chie Al tejado He hablado con la del tejado ya Sí Vale Enlace social Y tiene un gatito al lado ¿Es un gatito? ¿Eso es un gato? ¿O es una cesta de comida o algo? Los píxeles no ayudan Creo que es un gato ¿Tienes un gato a tu lado? Eh anime-kun ¿Qué estás haciendo? Parece que chie no está ocupada Ya que tiene esa moquete Una persona de la cana del carro No sé muy bien qué relación tiene ¿Crees que podrías Volverte más cercano? ¿Sientes que tu relación con chie va a mejorar? ¿Pasa la tarde con chie? Sí Después de invitar a comer Vamos a quedar Y eso Es un gatete Mueve la cola Pero es que no sé si es la cola O es que Son los dientes de sierra que te están Porque yo creo que está parado Que dan esa impresión Bueno Pasar tiempo con chie Levanta la mano Gato, haz algo Bueno Pasar tiempo con chie Entonces ven conmigo Chie parece feliz En el río Los bancos que hay ahí al lado Este parece un buen sitio Ya sabes Para entrenar Necesito Mejorar mis habilidades De Dar patadas O no ser capaz De utilizarlas en batalla Intenté practicar en casa Pero mi madre Mi madre Mi padre Me gritaron Por Por ponerle un agujero Por hacerle un agujero Al shogi ¿Qué es el shogi? No tengo ni idea Serán las paredes de papel Estas que tienen Los japoneses O algo Las puertas esas de papel No tengo ni idea Que es un shogi Pero imagino Que es algo de eso Pero le ha hecho un agujero Lo cual es bueno Bueno, aún así Ahora es hora de entrenar ¿Verdad? Cierto ¿Para qué? Te lo acabo de explicar ¿Cierto o para qué? Son las puertas de papel ¿No? Los shogis No tengo ni idea De Japón Sé cuatro cosas Y ya está Las paredes Son los tatamis Entonces ¿Qué coño es un shogi? Pero bueno ¿Cierto o para qué? Hora de entrenar Eh, cierto ¿Tú también lo crees? Sí, me parece realmente feliz Es fácil de alegrar ¿Entonces entrenamos juntos? ¿No? Me parece bien Supongo que sí Vaya una molestia Me parece O sea Me parece bien Estoy bien con Sí, me apetece Supongo que sí O Qué molestia ¿Entrenar? Me lo pregunta Dos veces Solo porque sí Si son las puertas de papel Anda, mira He acertado una cosa totalmente Porque sí Al azar Ha sido Al azar Estoy totalmente de acuerdo Pero con ello Vamos absolutamente Al máximo Sí Gracias Anime-kun Wow ¿Seis puntos? El shi me parece realmente feliz Vale Esa cosa Ya sabes De aquella vez Quiero decir La sombra que salió de mí Me siento patética Sabiendo que es otro Yo Me hace sentir Como que tengo que entrenar Más fuerte Creo que no es de lo que se trataba La sombra Pero ok Está bien Hagámoslo Entre tú y yo Seremos Seremos imparables Esto marca El principio De tu entrenamiento Con Chie Sientes que tu relación Con Chie Ha crecido un poco Se ha vuelto un poco Más profunda Subía de nivel Carro nivel 2 Ha llegado a nivel 2 Tu poder para crear personas De la arcana del carro Ha crecido El crecimiento En el corazón Ha afectado también A la persona de Perdón El crecimiento El fortalecimiento Del corazón De Chie Le ha afectado también A su persona Que esto ya digo Es lo nuevo del Golden Rebelión Hostia Esto aumentaba el crítico Me parece Eso es bueno Empecemos Hoy con los Saltos de rana Creo que son las Sentadillas Venga Inténtalo Luego si eso Has entrenado con Chie Durante un rato Y Andaste con ella A casa O sea O separasteis a medio camino Tatami Tatami es el suelo Eso es posible Es verdad Bienvenido a casa Y creo que deberíamos Dejarlo allá Porque Si seguimos No paramos Y esta noche Hay que Mirar la nevera Oh mierda Hay miso blanco Crees que solía ser Miso rojo Sin embargo Hay un paquete De miso rojo Pero ha pasado Pero ha pasado de su fecha De caducidad Bastante Te la comes La dejas sola Pregunta ¿Puedo volver a intentarlo? Si Bien Ya tenemos Pregunta para mañana Vamos a cortar el live stream Aquí La pregunta es ¿Os coméis el miso blanco? Que solía ser miso rojo O eso crees Y que probablemente O puede que no Este caducado Por mucho tiempo Eso Es donde vamos a cortar El live stream La decisión Mañana Domingo En el live stream Twitch O en Youtube Ya habrá pasado La decisión seguramente Hace mucho Pero da igual Miso Comérselo O no comérselo Que es lo peor que puede pasar Nos vemos La semana que viene Perdón La semana que viene no Mañana Que hoy es sábado Madita sea Pienso que es domingo Y no sé por qué Tengo el día Todo el día así Mañana Live stream Persona 4 Golden Comer cosas Probablemente venenosas Maravilloso Nos vemos Mañana Adiós